Vamos a tener mañana también que es la pelea de Canelo, que va a presentarse aunque es increíble en ambiente, que me mueve. Y lo importante es que toda la comunidad latina esté esperando también, a ver si con la ayuda de Dios podemos llevar ese logro. Pero estoy muy feliz, de verdad, de verdad que quiero cantar temprano para poder ir a ver la pelea por ahí. En cualquier taquería que haya me voy a meter a ver la pelea. Por supuesto queremos saber, Tito, ¿le vas al Canelo? Obligado, obligado, obligado. Lo tengo en Instagram, me pongo like a las fotos. Yo creo que lo más importante es nosotros como latinos apoyarnos a nosotros. Y de verdad que estoy emocionado. Quiero, como te digo, quiero cantarte de los primeros a poder ver la pelea. Ayer estuve en una entrevista con Juan Rivera, que está preparando el aniversario para Jenny y piensa en invitarte a ti. ¿Estás dispuesto para presentarte en este aniversario? Claro, sí, todo lo que sea para Jenny. Siempre voy a estar dispuesto con amor y con cariño. Y la comunidad sabe que realmente esto es algo bien heroino, que más allá de lo que es el títico entre Jenny y Jenny, este servido es lo que existiera una química especial. Y tiene que seguir permaneciendo esa relación, lo que ya esté, ya con Papito Dios, pero en lo que podamos colaborar siempre vamos a estar ahí, siempre que sea para ella. Y sobre todo, ¿qué? Ahora, ¿cómo los traquetoneros de estos chavos te tienen como un ejemplo? ¿Cómo te sientes de saber que los galantes Jay Álvarez te admiran y dicen que quiero ser como titulo? Bueno, Jay Álvarez particularmente, Jay Álvarez es un gran joven, un gran amigo, y todos los demás que siempre cuentan con mi apoyo. Yo sé que siempre estoy dispuesto para un consejo, para grabar cuando ellos quieran, para hacer todo para que ellos tengan la oportunidad que yo he tenido de crecer. Así que de verdad que me siento orgulloso de que yo sea un mentor para ellos, pero a la misma vez estoy para colaborar con ellos, no solamente ser un mentor de lejitos, sino también para apoyarlos y darle la mano. Y lo importante es que estamos celebrando el carnaval, que ha sido todo un éxito ese tema. Éxito así. Y vamos a cantarlo por primera vez en Los Ángeles, que está todo el aeropuerto para acá, todo el mundo está el carnaval, el carnaval, el carnaval. Entonces vamos a estar cantándolo aquí, luego vamos a ir a Miami a cantarlo por allá, y luego vamos a estar cinco días por República Dominicana, cantando por allá, alborotando por el carnaval. Así que quiero darle gracias a ustedes siempre por ser tan amables conmigo y siempre apoyarme. Y nada, mañana estén allí para cuando yo cante el carnaval no tengan la cámara. ¿México cuándo? México, si Dios permite, arrancamos o a fin de año, o entrando el año, una gira grande por México, por toda la costa. Por último, recuerdo que la última vez que habíamos platicado del incidente que sucedió en Puerto Rico, decías que ibas a hacer cosas un poco diferentes. Era muy fresco, teníamos que llegar solitos, muy tranquilos. ¿Ha sido difícil adaptarte a lo mejor a tenerte que cuidar? Bueno, realmente no puedo cambiar mi personalidad, pero sí tenemos mucho miedo, pero mi personalidad sigue siendo la misma. O sea, ahora mismo voy a ir a una taquería que me llevan por ahí, que yo voy y voy a comer tacos, el patrón y todo ese tipo de cosas. Tenemos que seguir siendo lo mismo, con más cautela, pero sí con la misma fluidez. Realmente, si no... Si no, no puedo hacer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!